Hola, buenas. ¿Qué más? Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Es que tengo un sonido en el centro del motor. A ver si me la escaneas a ver cuál es el problema. Mira, lo que el escáner me está diciendo es que hay una posible falla con algo relacionado con el sensor de oxígeno. Me toca hacerle más pruebas para ver si es algún cable, algún tema de mala conexión, porque eso es lo que me indica el escáner. Uy, ¿cómo así? Es que con eso no se soluciona y ya es conectar, eliminar y listo. No. No, hablen claro, no sean así. No, ahora qué hago con esta moto, no me pasó gases. Buenas, ¿tiene escáner? Sí, nosotros tenemos escáner, ¿en qué te puedo ayudar? Es que esta moto no me pasó gases y necesito que me las escanees para bajarle los gases, el consumo. Pero esta moto es carburada. Listo, ahora sí, la voy a dejar bien voladora para ganarles a Suzuki GZR G750. Buenas, ¿tiene escáner? Claro, nosotros tenemos escáner. ¿Qué te podemos ayudar? Quiero que me escanees esta motocicleta para mejorar el rendimiento y ganarle a la Suzuki GZR G750. Ya vieron la introducción de este video, pero ustedes se deben estar preguntando, ¿y él quién es? Pues les presento, Camilo Peraza, el propietario de Sensor Academy, una de las personas que más sabe de inyección electrónica y de electrónica en general en nuestras motocicletas aquí en Colombia. Camilo, bienvenido a Energy Motocerviteca. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Mi hermano, ya hemos visto cuatro tipos de preguntas típicas de muchas personas que tienen motocicletas acerca del escáner, más que de la inyección del escáner. Quisiera preguntarte puntualmente, ¿para qué sirve un escáner? Bueno, un escáner es una herramienta de diagnóstico, muchachos. ¡Ojo ahí! Es una herramienta de diagnóstico, Eduardo. Ok. Entonces, lo que hace esa herramienta es agilizarle el trabajo al técnico. ¿Por qué surgió la necesidad de tener un escáner? Bueno, como también vimos en los videos anteriores, vimos una moto carburada, saltamos a las motos de inyección, ya tenemos muchos sensores, más componentes, pues ya el diagnóstico se vuelve más complejo. Entonces, al ser más complejo, necesito una herramienta que me ayude a encontrar más fácilmente el problema. O sea, que el escáner no te soluciona la vida. Digamos que te agiliza el diagnóstico, pero el 100% que te solucionó y te diga algo como esto, no. Te va a decir, más o menos, el problema está por acá. Ok. Algo que yo quería y siempre he tenido la duda con respecto al escáner es, ¿qué parámetros puede leer un escáner? Bueno, pues la verdad son muchos. También depende del escáner. También nos pasa que técnicos piensan que con un escáner de 10 dólares pueden leer todo tipo de motos y todo tipo de computadoras. Pero partiendo de lo más básico de un sistema de inyección, contamos con cinco componentes. Tenemos posición de cigüeña del sensor, posición de mariposa o aceleración, presión absoluta de colector, temperatura ambiente y temperatura de motor. Eso es lo más básico de lo básico de un sistema de inyección que sí o sí debe tener. Desde ahí parte, digamos, leer los parámetros de esos sensores y ya, pues hay motos con más computadoras y más componentes. Por ejemplo, algo que ocurre con las motocicletas más modernas y hablo de medio cilindraje, es que el escáner incluso puede llegar a leer códigos de fallo del ABS o del sistema de luces, pero otras motocicletas no presentan estos sistemas. ¿Eso tiene que ver con el escáner o tiene que ver con la motocicleta? Bueno, ya depende de la motocicleta. Si la motocicleta no incluye ese componente, pues obviamente yo no voy a poder ingresar a esa computadora o tener información sobre eso. Pues la motocicleta no lo tiene. Entonces no es cuestión del escáner, sino de la motocicleta. Otro tema que quería preguntarte. Tú al principio me dijiste que querías escanear un ruido de la motocicleta. ¿El escáner qué es lo que escanea? Suena lógico para algunas personas, pero para otras no. El diagnóstico con el escáner es netamente electrónico, nada más. Tema de motor, no. Ya son otro tipo de herramientas de diagnóstico que van a ir al motor para decirme su estado. Y ojo, ojo, Eduardo, y también para ustedes, si el motor no está bien, el sistema de inyección no va a trabajar bien. Porque toda la información que va a recibir va a ser totalmente errónea. Digámoslo así, la computadora va a leer parámetros que no son los correctos y todo va a empezar a ir mal. Otra pregunta que te tenía que hacer. Cuando nosotros conectamos el escáner, ¿podemos hacer parametrizaciones y reconfiguraciones en el sistema de inyección de la motocicleta? ¿O eso es un mito que existe alrededor del escáner? A ver, ponle un ejemplo como qué parametrización o configuración tienes en la misma. Tú me pedías que volviera una Dominar 400, una Gixxer 750. Solo escaneándola. Ah, ok, ok, ok. O sea, un mejoramiento. Sí, o sea, como llaman por ahí una G de programación. No, como te dije al principio, es una herramienta de diagnóstico. Solamente diagnóstico, nada más. Con el tema de la inyección electrónica, que es algo en lo que tú te has especializado muchísimo. Cuando nosotros compramos una motocicleta, que ya casi todas están viniendo con inyección, ¿qué podemos esperar de una moto que tenga inyección electrónica? Que sea una moto de inicio en el mundo de las dos ruedas, ¿sí? No estoy hablando de motos de alto cilindraje. Hablo de una moto 150 centímetros cúbicos que viene inyectada. ¿Qué nos va a ofrecer ese sistema de inyección? ¿Y por qué podríamos llegar a necesitar el escáner en un caso dado? Bueno, ¿qué me ofrece una moto de inyección? O sea, ¿ventajas? Lo que me quieres preguntar. Sí, ¿qué ventajas tendría con respecto a una carburada que ya están desapareciendo? Listo, ok. Uno, y lo más obvio, el consumo de combustible. O sea, el consumo de combustible es mucho más bajo que una moto carburada. Dos, ellas se autorregulan. Ok, ¿sí? O sea, una de las cosas importantes que también tenemos que cambiar esa mentalidad para muchos técnicos es que la inyección electrónica cada vez se está volviendo más independiente. Ok, ya no es como que tengo que, si mueve para tal sitio o para la costa, tengo que darle más o menos combustible. No, se supone que el sistema de inyección está diseñado para eso, para que le dé más o menos combustible, dependiendo las condiciones donde esté la motocicleta. ¿Sí? Esa es otra ventaja. Bueno, ¿y por qué el escáner? Como te había dicho anteriormente, tengo muchos componentes, más sensores, para que sea más precisa, necesito un diagnóstico más preciso, digámoslo así. Pero el escáner me va a agilizar ese diagnóstico únicamente. Cuando mirábamos uno de los videos de inicio y decíamos que tenía un problema la motocicleta, yo dije, tiene un problema con el sensor de oxígeno, ¿el escáner de por sí es capaz de corregir problemas? ¿O cuando hablamos de borrar códigos de fallo, a qué se refiere y realmente qué es capaz de solucionar el escáner? Como tal, el escáner me ayuda a encontrar la falla más rápidamente. Como hicimos hoy con el sensor de oxígeno, hay muchas cosas que me pueden afectar el sensor de oxígeno. ¿Sí? No solamente como que el sensor está dañado, no, que me puede salir mal funcionamiento. Ojo con esto, escúcheme bien. Mal funcionamiento en el sensor de oxígeno. No me está diciendo que el sensor puntualmente está dañado. Entonces, el sensor de oxígeno en el escape, en el exhausto, pues para los que de pronto nunca lo han escuchado. Y él me envía el oxígeno, ¿cuántas partículas están saliendo? Y dependiendo de la cantidad de oxígeno, me da más o menos combustible. Entonces, si hay una entrada de aire, me va a afectar la mezcla. Entonces, ahí hay un mal funcionamiento y no me está diciendo que el sensor de oxígeno está dañado. O sea, el escáner me está diciendo que hay un problema que está afectando al sensor de oxígeno. Y ya es tarea del técnico entrar a mirar cuál puede ser el fallo, qué puede ser lo que está ocurriendo. Correcto, ¿sí? O sea, el escáner me diagnostica. Es como cuando vamos al médico. Primero te mira el doctor, te analiza, tosa, tosa, me duele por acá. Ok, ahora tenemos que seguir los siguientes exámenes y los siguientes procedimientos para ver qué exactamente es su problema. Lo mismo pasa con las motocicletas. Digamos que el escáner es el doctor que diagnostica y después hay que hacer más procedimientos para determinar dónde está el problema. Otra pregunta que quería hacerte es, en Colombia hay una prueba que deben pasar las motocicletas y esa prueba es la revisión técnico-mecánica. Y uno de los grandes focos de esa prueba es el análisis de gases. ¿El escáner nos puede modificar el resultado del análisis de gases en las motos que vienen llegando a nuestro país y en general a Latinoamérica? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es lo que me preguntan todos los días. Vea, me llegó esta moto, está consumiendo mucha gasolina, no pasó la revisión técnico-mecánica que decimos aquí en Colombia. Necesito que con el escáner le baje el consumo de combustibles, que ni siquiera pregunta si se puede, sino necesito. Dan por sentado que conectando el escáner dos botones y ya, la moto pasó. Sí, sí, que es mágico que conecte a la iglesia y ya. Ok, digamos que sí y no. Ok, a ver, ¿por qué sí y por qué no? Los sistemas de inyección modernos, diciendo las últimas motocicletas que están llegando actualmente, esas motocicletas se están regulando solas. Sí. Ella automáticamente se regula. Si no pasó la revisión de gases es porque algo está mal en el motor, como hablamos primero, que si el motor no está bien, el sistema de inyección no va a trabajar bien. Una calibración de válvulas, filtro de aire. Filtro de aire tapado. Sí. ¿Ese tipo de cosas entran a afectar el análisis de gases? Entonces afecta y como se regula automáticamente, pues toma unos parámetros erróneos y ya empieza a enviar el combustible que no es. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sí? En los modelos antiguos, digamos así, los primeros sistemas de inyección, hablando específicamente de Yamaha, inclusive no son todas las marcas, ella sí me permitía... Yamaha. Yamaha era la única. Yamaha y Kimco, pero poquitas. Eran las únicas que permitían darle más o menos combustible con el escáner. Pero un escáner básico, es una cosita así con tres botoncitos y ya. Sí, algo que llaman el Diagnosti Tool. Sí. Ok. Con ese equipo, sí. Pero ya las modernas, al traer más sensores, más tecnología, ya se han regulado automáticamente. Solamente nosotros, en el escáner, verificamos de que todo esté en parámetros. Una última pregunta. Sí, estamos con mi pregunta. Es porque yo sé que todos van a preguntar eso. Últimamente, bueno, al principio las motocicletas, dependiendo de la marca, venían con un conector diferente. Estoy viendo que últimamente las motos están llegando con un único conector y ese conector se ha vuelto un conector universal. ¿Quiere decir que estamos teniendo un lenguaje universal para las motos? Sí, sucede que actualmente hay una normatividad que se llama la Euro, que todos hemos escuchado que esta motocicleta es Euro 3, bueno, etcétera, etcétera. Ellos también se encargan de decir, bueno, vamos a poner una norma para todos y las motos están pasando por esa transición. Donde ya todas las motocicletas van a tener el mismo conector para diagnosticarlas. No era como, digamos así, antiguamente, que cada modelo y cada marca tenía su conector. ¿Eso implicaba que también tenían sus propios lenguajes de programación en la inyección, por decirlo así? Sí, también. Al ser un conector propio, también debía tener el programa propio. Por eso, si compran su escáner de 10 dólares, no funcionaban muchos modelos porque era una programación totalmente diferente. Ok, y lo que se está buscando es que ahora sea estándar. Sí, como los celulares. En un caso con el tipo C, el conector tipo C, que ya todos tienen el mismo conector. Lo mismo está pasando con las motocicletas. Amigos míos, no vamos a hacer más larga esta entrevista porque el tema daría para muchísimos videos. Pero si algo les puedo asegurar es que el canal de Sensor en YouTube, aquí les voy a dejar la descripción, tiene muchísima información que puede serles útiles a todas las personas que quieran saber un poquito más acerca de inyección electrónica. Camilo tiene muchos videos solucionando problemas puntuales de motocicletas puntuales con fallas muy comunes. Así que péguense una revisadita de ese canal, ténganlo en el radar porque realmente es un canal que puede servirles muchísimo. En especial a ustedes técnicos que estén queriendo capacitarse y que estén queriendo aprender más. Y adicional, Camilo tiene una academia. Y ven, regálanos porfa cuál es la dirección de tu canal de YouTube, cómo te pueden contactar, cómo podemos hacer ese enlace. Bueno, en YouTube nos encuentran como Sensor, así como está SZ, Sensor, ok. También tenemos nuestra página web, van a encontrar muchos productos también relacionados con sensores. Manejamos un amplio catálogo de sensores de oxígeno y AT, MAP, bueno, para toda la línea de motos. Entonces ahí en la página nos pueden encontrar y bueno, los esperamos, aquí los esperamos también si se quieren capacitar. Bueno mis amigos, hasta aquí llega este video. Recuerden, el conocimiento es de todos y por eso me traje a un experto. Síganlo en su canal de YouTube. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, denle click a la campanita y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Si no le dan like, le crece el cabello a Eduardo. Uy no, yo ya no me da yo con cabello largo. Adiós. Chao. Creo que salió bien. Sí. Creo que salió. Ay se apagó. Jajaja. 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 Jajaja.